Ven a Central Ford, tu central de precios bajos. Rihui 710, salida Firestone. Mis amigos en Central Ford, tenemos el carro que usted anda buscando y tenemos especiales todos los días. Vengan a visitarme a mi nuevo rancho, Central Ford. Estamos en la esquina de la Garfield y de la Firestone Boulevard en la bonita ciudad de Southgate, Zacatecas, junto al 710 Freeway. Ahí estamos. Es la venta de primavera en Central Ford con grandes ahorros. Arriende los rados 2017 Ford Fiesta por solo $229 al mes. Así es, solo pague $229 al mes por el Fiesta Nuevo. O arriende el elegante 2017 Ford Fusion por solo $219 al mes. Así es, solo pague $219 al mes por el Fiesta Nuevo. Aproveche los...